En mi ventana veo brillar La estrella muy cerca de mi Quiero lo toco, quiero soñar Con un ser de los ojos Quiero vivir y disfrutar La alegría de la juventud La alegría de la juventud La alegría de la juventud Cali, 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 Cali La alegría de la juventud Cali, 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 Cali...